¿Qué pasa con el Ministerio de Trabajo? Es una situación irregular de vaciamiento que llevan adelante los dueños del Grupo 23, un directorio integrado por Sergio Spolski, Matías Garfunkel, Darío Richarte y Mario Pergolini. Ellos en este proceso, con la representación de Sergio Spolski como negociador, están llevando adelante distintas dilaciones en el pago de salarios de Aguinaldo. El Grupo 23 tiene distintas empresas, varios compañeros de esas empresas, como en el caso del argentino, llevan dos y tres meses sin el pago de los salarios. En el caso de la redacción de Tiempo Argentino, no hemos cobrado ni el mes de diciembre, ni tampoco hemos cobrado el Aguinaldo. Nuestra obligación como comisión interna ha sido buscar siempre el diálogo y la negociación. Sistemáticamente la patronal ha violado esa negociación, ha desconocido los plazos que ha ofrecido y ha asumido a nuestra redacción en una situación de incertidumbre, donde ha pasado un final de año sin cobrar el Aguinaldo, sin tener un mango, sin cobrar su salario, en una situación en donde además lo que han buscado es restarle importancia y legitimidad a nuestro trabajo periodístico. En ese contexto, en los esfuerzos que hemos llevado adelante para sostener nuestra fuente de trabajo, hemos resuelto decir basta y llevar adelante un paro de 24 horas que estamos cumpliendo con alto acatamiento, pero con el acuerdo político de sacar el diario para dejar en evidencia también las estrategias de vaciamiento patronal que en muchos casos ha pasado, como en otros momentos que hemos llevado adelante medidas, ha sido con amenazas de no sacar el diario. Este proceso comenzó cuando nosotros a finales del año pasado, hace muy poquito, ayer no más, nosotros resolvimos hacer un quite de firma precisamente para repudiar el atraso en el pago salarial y nos amenazaron con no sacar el diario. Eso fue directamente un aprendizaje para nosotros, no solamente para defender nuestra fuente de trabajo, sino también para redoblar el contacto con los lectores y con el público. Eso para nosotros es un paso muy importante que lo hemos vuelto a poner en la calle a partir del esfuerzo que estamos haciendo. Nosotros ahora, en este momento, ahí nos saludamos los compañeros, nosotros en este momento estamos llevando esta medida con este acuerdo político con todos nuestros compañeros. Hay que recordar que el paro de 24 horas fue votado por unanimidad por toda la redacción y también con el acompañamiento de los compañeros que están acá en este mismo edificio de Radio América que llevan seis días de paro. Hoy hemos dado un paso cualitativo importante que es haber logrado forzar la intervención del Ministerio de Trabajo de un gobierno que le da la espalda a los trabajadores, pero que tiene la obligación de responder ante las estrategias patronales para cumplir con su obligación de cartera laboral. Si no lo hacen, van a afrontar los costos políticos de estar siendo cómplices de empresarios corruptos que están a un paso de enfrentar la justicia penal.